Carolina Barrero publica la noticia de su salida del país. Claro, nosotros vamos de noticia en noticia de cuando se va un disidente, no de cuando se va un activista. Es como si desde que se fue Oscar Casanera no se hubiera ido más nadie y ahora se fue Carolina. No, 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 no. El tema es que el pueblo de Cuba se está yendo. Todos los días están saliendo miles de cubanos y dentro de esos miles hay locutores de la televisión, ex militares, militares en activo que se están montando en la lancha y están saliendo también, están llegando aquí, dirigentes, personas que fueron a Angola, personas que fueron a Etiopía y también activistas por los derechos humanos y disidentes y periodistas independientes porque son parte del pueblo que se está yendo. Quienes se están yendo de Cuba? Todos los cubanos que se pueden ir. Y cantantes y reggaetoneros y locutores y la madre de los tomates. Y claro, si todas esas miles de personas tienen una historia y una justificación para irse, que ni han estado presos, ni detenidos, ni en esto, ni lo andan buscando, ni le han reprimido. Claro que cuando un activista que cuando no está preso lo andan buscando, decide dejar Cuba, ese tiene más elementos que todos los demás. Que todos los demás. Una joven que igual hace años que no tiene un día de tranquilidad. El otro día la metieron como 11 horas. Presa en no sé qué estación y amenazas y esto y lo otro. Cuba se está quedando no sin disidente, ni sin activistas. Cuba se está quedando sin ingenieros, sin campesinos, sin vendedores ambulantes, sin hombres y mujeres de negocio, sin cantantes, sin nada. Literalmente lo que está quedando en Cuba es ahorita empiezan los comunistas a meterse presos unos a otros. El primer secretario de Holguín a meter presos al primer secretario del Camagüey, el primer secretario del Camagüey a hacer un acto de repudio al de Ciego de Ávila, el Ciego de Ávila a hacerle un acto de repudio al de Artemisa y el de Artemisa le manda tres Suzuki con seguroso al de Guantánamo, porque ya se van a tener que comer entre ellos. Van a tener que meterse presos entre ellos, porque es lo único que saben hacer. Si ahora mismo tú fueras en barco, como se hizo en el Mariel, en esto, lo otro, te estoy hablando. Te estoy hablando. Que yo creo que hasta Mariela Castro y toda esa gente se monta y se va en los barcos. Fíjate cómo es la cosa. No sé qué es lo que va a quedar en Cuba. Bueno. Mucho éxito que le vaya bien, que logre hacer su vida, que haga familia, que descanse un poco y bueno, que participe y que impulse y que haga todo en libertad. Mírala ahí. Ella fue la que el otro día pusimos aquí. Estaba ella tiritití y otro muchacho. Como poeta, tata poeta estaban allí, que hicieron magistralmente una protesta de las mejores que se ha hecho. Ya esa niña hizo más en Cuba que el 99 por ciento lo cubano. Ellos solo desafiando el sistema ahí y no en la casa. Ahí frente al tribunal provincial, frente a la fiscalía y ellos solitos ahí. Yo no tengo nada que reclamar a esa gente. Ellos no son soldados míos. Yo no les pago un peso. Yo no yo no los mantengo. Yo no los puedo ni siquiera sacar del calabozo cuando lo llevan. Entonces que mientras le dé la gana, que hagan lo que le dé la gana y cuando no les dé la gana, que se vayan para no les dé la gana ya. Quien reapareció. En la televisión cubana. Quien apareció en la televisión cubana? Mira, aquí tenemos el concurso de la joya. Aquí tenemos el concurso para la joya de esta semana. La prueba somos ya 2000 cubanos libres, conectados y amigos del mundo entero. Y cuando digo cubanos libres, no es porque viva fuera de Cuba. Hay mucha gente dentro de Cuba que ya en su corazón, en su mente, en su actuar es libre y no se presta para relajo con la dictadura. A todos ellos un aplauso a la gente que está conectada desde todas partes de Cuba que nos siguen. Vamos a enseñar la maravillosa joya cortesía de las villas jewelry que tenemos esta semana para regalarle en este concurso que vamos a hacer a nuestros suscriptores de nuestro canal, a nuestros miembros y suscriptores. Vamos a ver. No, esa fue la semana pasada. Chucho que tenemos un dije, una medalla, una cosa maravillosa. Tremenda aquí, déjame ver. Bueno, el doctor no va a poder venir, está en una emergencia. Se le puso de parto una embarazada y tuvo que salir para el hospital. Así que la semana que viene tendremos al doctor. Mira qué maravilla. Cuánto oro, cuántos brillantes, cuánto de todo. En Cuba están metiendo preso a la gente por ir a escarbar unos huecos y eso para ver si saca un gramo de oro de su propia tierra. Bueno, aquí una familia de joyería de toda la vida. Son de Santa Clara, de Villa Clara. Una gente con un prestigio de años de apellido. Llegaron aquí Manuel y su esposa Belki. Dos jóvenes emprendedores cubanos y con el paso de los años, muchas millones de horas de trabajo, esfuerzo familiar y de todo han construido la joyería más grande, más creíble, más seria. La preferida de toda nuestra comunidad. Las Villas Yulet y bueno, literalmente los que dicen pero en Estados Unidos no se regala nada. Sí, sí, en la prosperidad donde más se regala. Estados Unidos es el país que más le regala al mundo. Billones de dólares al año. Estados Unidos es el país donde trabajamos todos nosotros y le regalamos cosas y recargas y zapatos y todo al mundo entero y a nuestra familia. Este es el país de donde más se regala desde el capitalismo, porque si tú no tienes para regalar que vas a regalar. Y estamos regalando regalado. Una medalla, un dije tan hermoso. Yo me imagino eso en el pecho de una dama, de tu esposa, de tu hija. Eso es una maravilla esta semana y se lo vamos a regalar a la primera persona que escribe en el chat el día de hoy. Qué. Muerto vivo. Del comunismo ha reaparecido en los medios nacionales. Un personaje muy particular. No voy a dar muchos datos porque la gente enseguida asocia y estamos hablando del público más inteligente de las redes sociales. Un personaje de plan pijama de hace tiempo que la gente decía qué ha pasado con él, dónde está? Ya está sustituido por Joshua, por un vertigo, por cosas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La primera persona en contestar correctamente en el concurso de esta semana se llama Maynel Gómez. Maynel Gómez. Me dice aquí la producción que es la primera en acertar. Aquí tienen el personaje. A ti y a toda la audiencia. Es importante, si bien por razones de tiempo es imposible poder explicar en detalle todo el devenir de las complejas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a lo largo de 200 años. Yo creo que es importante remarcar para poder comprender la esencia de este aniversario de estos 60 años que ha habido una posición, una aspiración sempiterna de la clase política estadounidense de intentar controlar de una manera u otra los destinos de Cuba. Y eso ocurrió incluso antes de que Estados Unidos se conformara como un Estado moderno. Hay toda la evidencia histórica desde los pronunciamientos de Benjamin Franklin, por ejemplo, o de las ideas de John Adams muy temprano. Se habla incluso de toda una plataforma de carácter geopolítica que el presidente Thomas Jefferson en el entorno de 1805 va a elaborar. Hay pronunciamientos concretos en intervenciones públicas de los mandatarios estadounidenses de esa primera etapa. Esto es una ametralladora y ha aflojado, ha aflojado. Quiero llamar la atención sobre varias cosas. Mira, todo lo que ellos están hablando ahí es gente que se murió hace siglo. Que se murió hace siglo. Usted recuerda que Cuba fue americana y que los Estados Unidos se la vendieron y se la cambiaron a España, España, Francia e Inglaterra. Después le metió caña a La Habana y La Habana. Claro que se ha hablado de Cuba a lo largo de la historia. Si Cuba ha estado ahí en el centro del Caribe y la han vendido y la han comprado y la han cambiado y en París y la han cambiado por la Florida y la han virado para atrás. No, porque se habló en 1815. Sí, claro, Cuba está ahí y ha estado formando parte de diferentes naciones, estados, imperios en su momento. Pero eso mismo le ha pasado a Costa Rica. De Perú no se ha hablado, en la historia. De Venezuela no se ha hablado en el mundo. De Canadá no se ha hablado. Sí, claro, y Canadá perteneció entonces la reina de Inglaterra, dijo sus aspiraciones de manejar a Canadá. Y qué bien le va a Canadá. No, porque el imperio británico tuvo aspiraciones y siempre ha querido dominar los destinos. Los domina. La reina de Inglaterra es la reina de Canadá y los canadienses tienen huevos, leche, pescado, huevos, derechos. Están los camioneros en Canadá, que hoy vamos a hablar de eso, plantados hasta que no tienen para atrás los mandatos. ¿Quién tiene más derechos, los canadienses o los cubanos? Si Hassan viviera en Canadá, no porque el imperio, no porque los británicos, no porque, oye, qué maravilla formar parte de una mancomunidad de naciones bajo un liderazgo próspero, efectivo, desarrollado, libre y perfecto. ¿Cuál es el problema? Aquí la discusión que hay que tener y gastar horas de televisión es cómo hoy esta Cuba que hay bajo dominio hace 63 años del imperio comunista sale adelante, cómo progresa, cómo se resuelven los problemas de Cuba. Y este tipo sigue metiendo muela de que en el 1458 en un libro, en una carta que le mandó a Adam Smith, le dijo acuérdate de Cuba. Yo le eché, contrátenme, contrátenme para dar conferencias, ahora me voy para la Universidad de Camagüey, ahí doy una conferencia, envuelvo a tres niñas, hace rato no me como nada, después voy con Carlos Lazo y me presento allá en el otro lado y a lo mejor hasta me llevan a una universidad en Barcelona a explicar que ya que es mí, le comentó a fulano que óyeme, él dijo la isla aquella, pero se refería a Cuba, claramente hay unas aspiraciones ahí y una cosa que cantidad de tiempo se pierde en la vida. Este hombre, un tipo que pudo haber sido un excelente panadero, un excelente zapatero, un excelente emprendedor e inversor en criptomonedas, este hombre que pudo haber sido una gente productiva que aportara al mundo, tú puedes creer que le han salido todas esas canas en el pelo, en las nalgas, en los huevos, en todos lados y ese hombre no le ha aportado una lechuga a Cuba. Óigame, yo en los pocos años que pasé, pocos no, me gradué a los 23, 10 años en Cuba, como ya graduado que salí de la escuela. Óigame, ahí están, yo se los voy a mostrar cualquiera de estos días, yo los traje para que no inflen los comunistas, allí en la calzada del cerro, mes tras mes, yo traje mi recibo, casi 100 mil dólares, perdón, pesos de impuesto mensual, pagando ahí, 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 de mis negocios, de mis cosas. Una pila de gente cobró salario, policía, dentista y yo era disidente. Entonces, mira este hombre del partido comunista, de la juventud comunista, de la comunidad comunista, no le ha aportado al país una lechuga. Y ahí se hace viejo leyendo y escribiendo libros de la misma mierda. Que si el imperio, que si las aspiraciones, que si las cosas, que si lo otro, que si no sé qué. No, no, las aspiraciones de los comunistas. ¿Cuáles son y cuándo se van a lograr? Porque los comunistas son los que tienen el poder en Cuba. No lo tiene Trump, no lo tiene Biden. Entonces, lo que hay que preguntarle a Hassan es Hassan, el vaso de leche, ¿para cuándo? Hassan, el queso, la leche, el pescado, los derechos de los cubanos, la libertad, ¿para cuándo llega? No, ningún periodista le pregunta nada que sirva. Y ahí está el hombre. Esta misma cosa fue la que fue a hablar allá a Bolivia, que fue la vez anterior donde yo lo vi. Pero fíjense que ese hombre no es tan viejo. Míralo ahí. ¿Cómo tú tenías eso? Oye, es verdad que, oígame, es verdad que usted vale lo que pesa en aflecho. Óyeme, ahí está el hombre. Mira, pero en Bolivia, ponme la foto de Hassan en Bolivia tiempo atrás con Evo Morales. Yo le veo la carita más llena, le veo menos cara. Mira, no, no, no. Esto es 2019. Esto es 2019 para que tú veas que hay un factor común que se repite con el mundo que ya viró corriendo en mundo. Este señor, mira, fue a Bolivia a adoctrinar a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Asesor antiimperialista de Bolivia. Fue para allá antes que le dieran una pata en el culo. Ahí fue él para Bolivia a meterle unas muelas a los militares que se estaban ahí unos bostezos tremendos, pero con todo y eso en Bolivia Hassan comió pescado, langosta, camarones, carne en Bolivia. Óyame, y mire ese pelo. Mire esa papada, mire esa piel colorado. En Bolivia, un país que no tiene mar. Óyame, Hassan salía, me cuentan y se comió un pescado en Bolivia. Ahora vamos a ver a Hassan dos años después. Tenía que haberse quedado en Bolivia. Mire eso. Un abuelito, un abuelito, un alarcón. Fíjate que alarcón está mejor que el chupado con los huecos de los ojos así profundos, lleno de canas, de macrao, de guayabao. Pero es que hay una cosa en la vida, señores, que tenemos que aprenderla. ¿Cuántos somos, Chuyo? Dos mil sesenta y cinco cubanos libres y amigos del mundo entero. Hay que aprender una cosa. No se le puede meter al cerebro todo. Hay cosas que tienen que quedar para las bibliotecas, para las computadoras, para las cosas, para un trabajo práctico. Hay que vivir. Yo sé que mi tatarabuelo tuvo la familia, la obra de Romeo y Julieta es un clásico. Y yo creo que el mundo tiene que también evolucionar. Oye, es verdad que la familia de los Montesco con los capuletos, aquellos no se hablaban, tenían problemas, tenían cosas, pero qué amor más lindo entre sus hijos. Ya está que Adán no sé quién, no sé cuánto, que Cuba, que era española, pero que después, ¿qué tal? Pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos el pasado? ¿Cómo cambiamos el pasado? Mira, Fidel Castro le mandó una pila de aviones a bombardear a República Dominicana. Fidel Castro mandó tropas armadas a matar gente a más de 50 países. Granada, Panamá, Etiopé, Bolivia, qué sé yo, perfecto. ¿Ahora qué vamos a hacer? No nos vamos a hablar con esa gente. Es más, los venezolanos entonces tendrían que odiarnos a todos nosotros. ¿Eh? Los venezolanos cuando nos los topamos allí en el Doral que voy yo a comer allí al bulla o algo de eso allí. Oye, tú eres cubano, pa, 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 galleta, coño, porque los cubanos, no, 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 no es que yo no soy ese cubano. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Entonces, bueno, hombres buenos, hombres malos, hombres regulares, habría que preguntarle, Adán es mí, habría que preguntarle, pero qué tú querías decir con eso, coño, que Cuba era tan pobre y tan atrasada que ojalá que fuera parte del Estado americano para nosotros poder hacerle carretera, hacer cosas allí. Oye, qué bueno que todos viviéramos mejor. Tampoco es que la gente tuviera malas intenciones, no tiene malas intenciones. La gente que hoy te dice yo quiero que Cuba sea un Estado americano. ¿Cuáles son las malas intenciones que tiene? Que no sea el deseo de que los cubanos que están allí viviendo en miseria y opresión puedan tener derechos y libertades como las que él ha tenido aquí. A lo mejor a nivel geopolítico, histórico, geotratégico está cometiendo algún error de moral histórica. Pero eso no es lo que está pensando la persona que te está hablando objetivamente de lo que pasa hoy. Yo creo que Cuba soberana y independiente, libre y democrática puede tener un futuro maravilloso con relaciones con todo el mundo. Pero señor, esto no es una forma de vivir válida. Cultivar, sembrar el odio, el antiamericanismo, el antilo que sea en los jóvenes cubanos, en los niños cubanos como adoctrina de esta gente. Eso es un crimen. Es un crimen. Las universidades americanas están llenas de jóvenes japoneses. Japón está lleno de turistas norteamericanos. Porque ni en Japón ni en Estados Unidos se le enseña a los niños a odiar al otro país y se fajaron. Se fajaron. Como nos hemos fajado Taol y yo y como nos hemos fajado con los pichibas y los otros 20 cosas. Pero el mundo sigue, men. Hassan, Hassan. El mundo sigue. El mundo sigue. Vamos a hacer lo mejor. Si ya Raúl Castro le cogió la mano a Barack Obama y le levantó la mano y abrazos y papelazos y de todo porque tú tienes que seguir sembrando odio en Cuba, mijo. Qué desgracia tú. Yo voy a llamar a Hassan a ver cómo nos ponemos de acuerdo y recogemos unos kilos, unas cosas y que se haga un negocito. Se haga. Tengo una causa de vida, una cosa que preste un servicio, una brigadita de pintura, un no sé, chucho, en qué podemos ayudar a lo que haga. Pastique maní. Algo que valga la pena. Mira, entonces Raúl no sabía que Adam Smith y que John Adam y que ya yo no sé si hablo de presidente o de cantante. Esto tiene un nombre. Yo llevándome por lo que dice el guanajo este. Pero vean acá y entonces Raúl Castro traicionó todos los principios de la revolución. Raúl Castro, fíjate tú qué foto más simbólica. La isla líder en el mundo del antiimperialismo y el tipo levantando la mano del presidente de los Estados Unidos. Yo esto no lo he hecho. Yo que soy proamericano. Que adoro los conceptos fundacionales de este país. Los quisiera ver en el mundo entero porque son conceptos universales, no son conceptos americanos. La libertad plena del hombre era martiano. Entonces ahí está el jefe de todos los antiamericanos del mundo levantándole la mano al presidente de los Estados Unidos. Yo eso no lo he hecho. Entonces ¿por qué no le tiras a Raúl? ¿Por qué no te metes con Raúl? Ah, no.